Estamos presentando El Espectador con el auspicio de Laboratorio Clínico Especializado Cadillac Cripnor, productos de calidad a precios inigualables Automotores Pacatnamú, fuerza para avanzar Negocios Melipol Sac, distribuidor de motosumo y lubricantes Likimoli Consultorio de Terapia del Dolor, Señor de Chocán Buenas noches, amigos y amigas. ¿Cómo están? Bienvenidos al Noticiero El Espectador, aquí en Visión TV, señal que integra. Gracias por acompañarnos. Lo iniciamos hoy el programa con una noticia lamentable. Dos mototaxis fueron protagonistas de un accidente de tránsito esta tarde en Jaén. El resultado, una menor de edad fallecida y dos heridos. Los hechos se suscitaron en el sector de Pueblo Libre, en Jaén. Ella es mi madrecito, fue donde lo voy a encontrar ahorita. El choque entre dos mototaxis dejó como resultado una persona fallecida. El trágico accidente se produjo al promedial las dos de la tarde, en la intersección de las calles Atahualpa y Cajamarca. Yo salí en mi casa, pero a la hora que escucho el impacto y salgo, yo lo veo a la chica debajo de la moto que se estiraba y la otra moto ahí presionada. Y ahí ya lo hemos, con el apoyo de todos los vecinos, hemos tenido que decirle a la moto que causa el accidente, que lo auxilie, pues que no lo abandone. Yo le digo, porque te va a ir mal, tienes que auxiliarlo. No, mi moto, no sé, le digo, tienes que auxiliar a la chica, mira cómo está, pero al final yo ya lo vi, que la chica ya no daba signo más de vida, porque ella se retorcía de dolor, cogiéndose su parte del seno, su parte derecha. Y ahí, con el apoyo de todos los vecinos, fue la exigencia de todos los vecinos que lo lleve y lo lleve y lo lleve y no. La víctima de este terrible accidente de tránsito fue identificada como Danitza Chamilet Bustamante Huamuro, de 16 años de edad, quien conducía uno de los vehículos motorizados. El violento impacto dejó también herido a un menor de edad, que se transportaba como pasajero en la otra mototaxi. Según los vecinos, el conductor intentó darse a la fuga. El conductor de la moto roja, la nuevecita, es moto roja nuevecita, es si trató de darse la fuga, si no sea, con la exigencia de todos los vecinos, que no abandone, que no se haga problemas, que lo apoye, que la chica está agonizando todavía, que puede hacer que llegue con vida al hospital, pero trátalo, y ahí lo subieron entre todos, lo han subido a la moto, mientras yo estaba, que lo apoyaba la señora que estaba con su niña, que estaba mal. Tras el violento choque, el adolescente salió disparada de su vehículo y terminó cayendo contra el pavimento de la calle, que le ocasionó el golpe mortal. Con algunos signos vitales, la víctima fue llevada al hospital general, donde el personal médico solo certificó su deceso. En las afueras del nosocomio, sus familiares protagonizaron dramáticas escenas de dolor. Su madre informó que su hija se dedicaba a trabajar en mototaxi, para ayudarle con el sustento de su hogar. Mi hijita, si yo no taxeaba, mi hijita, trabajaba desde la mañana, no le gustaba, yo decía, bien, chamba, mi hija, todo me ha ayudado. Cuando me operaron, mi hijita, ya cocinaba su menestra, vendía, y después me dice, mamita, ya está sana, ayúdame, yo voy a taxear, si hice cualquier cosa, para apoyarte. Y ahorita mira cómo sucede con mi hijita. Danitza Yamilet Bustamante, cruzaba el quinto grado de secundaria en la institución educativa Señor de los Milagros, y su sueño era convertirse en integrante de la Policía Nacional. Ella muchas cosas pensaba, mamacita, me dice, yo voy a ingresar a la policía, ya no vas a trabajar, ya no te vas a levantar temprano, yo te voy a apoyar. ¿A dónde me va a apoyar mi hija? Y para eso también, con eso trabajaba, con esa esperanza. Con esas esperanzas, su platita metió al banco, todo. Mamá me dice, porque tú a ver estás enferma, yo voy a ver cómo trabajar para poder ingresar, me dice mamá. Hasta el hospital llegó el fiscal de turno para cumplir con las diligencias y entregar el cuerpo a sus familiares. El accidente es investigado por la Policía Nacional y el Ministerio Público. Mientras tanto, el conductor de la otra mototaxi quedó en calidad de detenido para responder a las diligencias de ley. Lamentable, la muerte de una menor de 15 años que además se dedicaba a trabajar. Estaba trabajando. Hoy, con la necesidad enorme que existe respecto de esta pandemia del COVID-19, obviamente, hay señoritas, hay jovencitos, menores de edad todavía, adolescentes ellos, incluso niños que ayudan a trabajar para el sostén de su familia o para ellos mismos, financiar sus estudios, financiar las necesidades básicas que tienen. Y, pues, ha terminado una situación como éstas, lamentablemente. Nuestras condolencias a sus familiares. Vamos ahora con más información. El ministro del Interior y el jefe del Frente Policial de Cajamarca, nuevamente, han llegado a nuestra zona, a la jurisdicción del Frente de la División Policial de Jaén. La visita no ha sido exactamente para Jaén, pero sí para la provincia fronteriza de San Ignacio. Y, pues, a pocas horas de que ellos arriben a nuestra provincia, un asalto a mano armada nuevamente se ha registrado en nuestra ciudad. Lo ocurrido ayer, lo que un ciudadano sanguinacino ha denunciado en la comisaría de Jaén es que ha sido víctima de robo de más de 700 mil soles por cuatro sujetos o por seis sujetos armados. Estos hechos, evidentemente, se suscitaron en la víspera de la llegada del ministro del Interior y del jefe del Frente Policial de Cajamarca. ¿Dónde? Aquí en Jaén, donde el jefe es el coronel Luna Velarde. A vísperas de la llegada del ministro del Interior y con la visita del jefe del Frente Policial de Cajamarca, por segunda vez el jefe de la División Policial de Jaén, coronel Luna Velarde, los recibe con la noticia de un millonario asalto y robo a mano armada a un comerciante cafetalero. Según denuncia policial en la comisaría de Jaén, Walter Jiménez Neira, de 35 años de edad, fue víctima de robo el último martes 28 de septiembre a las 12 del mediodía aproximadamente, en la concurrida avenida Pacamuros, alturas del cruce La Colina. Concurrí al banco de crédito en compañía de Edgar Castillo, un trabajador mío, para hacer cambio de dólares. Relató en su denuncia el comerciante cafetalero, dando cuenta que una vez informado del tipo de cambio, procedió a realizar la operación. Relató en su denuncia policial, Walter Jiménez. Posteriormente, al salir del banco, se dirigió a almorzar en un restaurante del centro de la ciudad, espacio en el que permaneció entre 30 a 40 minutos. Luego, junto a su acompañante, caminaron hasta donde estaba ubicado su carro entre las intercepciones de la calle Villanueva Pinillos y Simón Bolívar, para continuar su ruta. Walter Jiménez declaró que camino a su almacén, ubicado en la avenida Pacamuros, a la altura de una tienda de venta de autos, fueron interceptados por seis sujetos a bordo de tres motocicletas, quienes estaban dotados de armas de fuego, mismas que utilizaron para amedrentarlos, tirarlos al suelo, llevarse las dos mochilas con los más de 700 mil soles y huir con destino a Jaén. Blainer González Taboada, especialista en temas de seguridad, consideró que Walter Jiménez habría sido negligente al retirar una exorbitante suma de dinero y no tener las precauciones del caso, conociendo que en Jaén lo que predomina es la delincuencia. Bien, es cierto, existe una responsabilidad compartida, son altas sumas de dinero, hoy por hoy existen mecanismos digitales, transferencias, transacciones, que los ciudadanos pueden hacer, sino yo creo que por cultura no lo realizan, manejar montos como más de medio millón de soles es una negligencia por parte del ciudadano, ya que sabemos y conocemos la situación en la que se encuentra Jaén y es exponerse, no hay vidas que lamentar, pero hay pérdidas materiales. Pero ¿cuáles son las previsiones que debe tener en cuenta un ciudadano que retira grandes cantidades de dinero para poder transportarlo sin temor a un atraco? Blainer González nos lo explica. Pero ellos sí pueden coordinar, pueden ir a la comisaría a solicitar, la policía de cierta forma en coordinación, creo que con el comisario, para que pueda brindarles parte del transporte, la seguridad, si en este caso no se puede como tal, porque es una institución pública y el que transporta el dinero es un empresario privado, existen empresas que transportan dinero, entonces que puedan ellos contratar también una empresa para que puedan hacer el traslado de su dinero. Sin embargo, esta es una denuncia que la policía y fiscalía deberán investigar a profundidad, donde el coronel Luna Velarde, en coordinación con el Ministerio Público, debe poner a trabajar a su personal de inteligencia para solicitar incluso la información bancaria, revisar todas las cámaras habidas y por haber, por cuanto se trata de un robo millonario y con algunos vacíos. También vale precisar que de acuerdo a nuestro material de archivo, pudimos corroborar que la víctima de este atraco, el señor Walter Jiménez Neira, registra antecedentes policiales. En septiembre del 2020, en pleno toque de queda por la pandemia del coronavirus, fue capturado en presunto estado de ebriedad por personal policial de San Ignacio, cuando realizaba disparos en plena vía pública, denuncia que fue puesta a disposición de la Fiscalía para continuar con las investigaciones del caso. Perfecto, ahí tenemos entonces todo un detalle de lo ocurrido a pocas horas del arribo del ministro del Interior, que ha llegado esta tarde al aeropuerto de Chumba y luego se ha trasladado directamente a San Ignacio. Ya no vino a Jaén. Obviamente, aquí las cosas están totalmente movidas, porque es anecdótico que el ministro Carrasco Millones, cuando visita Jaén, un asalto a mano armada, acabó con la vida de un ciudadano, cafetalero también de Chontalí. En esta vez, anuncian la visita del ministro del Interior a esta jurisdicción de la división policial, específicamente a San Ignacio, y ocurre este caso denunciado en la comisaría. Más de 700 mil soles se han llevado los delincuentes, aparentemente. Bueno, decimos aparentemente porque, obvio, hasta el momento todo se está manejando con tremendo hermetismo desde la policía, porque hoy hemos acudido a la policía, no nos han brindado, no quisieron brindarnos mayor información al respecto, pero sí nuestro equipo ha logrado tener, obviamente, la denuncia policial de este señor, que, valgan verdades, tiene antecedentes policiales. El año pasado, en plena pandemia del COVID-19, ha sido detenido en San Ignacio, cuando estaba lanzando disparos con arma de fuego en la calle, generando pánico en la población sanignacina. Entonces, este señor es, digamos, una persona que tiene antecedentes policiales y probablemente continúe su investigación por tenencia ilegal de armas. Esto en San Ignacio. Y es él, justamente, quien el día de hoy, o perdón, el día de ayer, ha denunciado un robo de más de 700 mil soles, según refiere en su denuncia un asalto, pero que, sinceramente, hasta el momento, deja mucho que decir. Su mismo relato en la denuncia y los hechos, ¿verdad? Porque, ¿quién en su sano juicio saca dinero en mochilas del banco y va al restaurante cercano a almorzar y luego, después de unos 30 o 40 minutos, acude nuevamente a su camioneta y enrumba hacia San Ignacio, o hacia su almacén, como dice en la denuncia policial? Cuando las personas o los ciudadanos o los empresarios acuden a un banco para depositar dinero o para retirar dinero, lo que hacen es algo rápido. Van, ingresan y hacen el depósito, incluso muchos de ellos que manejan bastantes recursos tienen una cola especial, ¿no?, para ser atendidos más rápido y, además, aquellos que retiran dinero definitivamente no van solos. Peor aún, si estamos hablando de más de 700 mil soles, entonces, ¿cómo es que una persona puede confiarse tanto sabiendo que en Jaén los delincuentes te siguen a paso firme y, pues, en el interior del banco, cuando uno retira dinero, toda la gente te ve que estás retirando bastante dinero de ventanilla. Entonces, dentro de toda la gente en las colas que hay dentro del banco pueden estar metidos los fascinerosos que dan parte inmediatamente al exterior porque el delincuente está trabajando de esa manera. Entonces, por lo mínimo, aquellas personas que manejan recursos como este señor, que incluso el dinero no sería suyo, el dinero pertenecería a una asociación de cafetaleros, es decir, una especie de cooperativa, una especie de cooperativa cuyo dirigente sería este señor. Entonces, hay mucho por investigar, lógicamente, mucho por investigar porque hasta el momento si estamos hablando de un robo millonario, un robo de una suma de dinero bastante fuerte, obviamente, ya diríamos que es el asalto y el robo del año, pero sin embargo, pareciera que todo está tranquilo, pareciera que no pasa nada en Jaén, se dan cuenta. De tal manera que si estamos hablando de una persona que es dirigente dirigente, aparentemente, de una asociación, de un grupo de cafetaleros a quienes les pertenecería este dinero, pues, hay mucho por investigar, reitero, y esperemos que ahí el Ministerio Público contraste toda la información para realmente, pues, hacer toda la, digamos, el proceso como corresponde y si es que hubo realmente el robo o simplemente estamos hablando de una simulación de robo o, quién sabe, un autorrobo como ocurre con otras personas que a veces son así cabeza de grupos, de gente y hoy por hoy, como ya sabemos, muchas cooperativas están supuestamente quebrando por falta de recursos y una de ellas incluso es la cooperativa CENFRO Café, por ejemplo. No nos olvidemos que el año pasado se habló de un robo de bastante producto en la planta que tiene en el Valle de Chumba, esta cooperativa CENFRO Café. Sin embargo, ese robo que se ha protagonizado en esa planta de CENFRO Café al parecer no continúa ningún tipo de investigación, es decir, los directivos no habrían denunciado en absoluto ese hecho, por lo tanto, desde ese momento en que hubo ese supuesto robo, porque para nosotros sigue siendo un supuesto robo, ¿verdad? desde ese momento la cooperativa como que se ha declarado en quiebra y entonces a los agricultores, a sus socios, ya les ha dicho pues como nos han robado, nos han llevado bastante dinero, entonces estamos hasta aquí, tenemos que levantarse y tienen que levantarse ¿cómo? Lógicamente a costillas del agricultor, a costillas del pequeño productor y hoy cuando están vendiendo su producto aquellos agricultores que todavía están creyendo en ese cuentazo, ¿verdad? Pues están aportando nuevamente a la cooperativa con el supuesto que de allí iban a salir adelante otra vez, sin embargo, pues para muchos, para mucha gente, incluso para socios de la cooperativa, se trataría de un autorrobo ¿verdad? por parte de los directivos de dicha cooperativa. Esto también podría ser una situación similar ¿no? con este señor que valgan verdades tiene antecedentes policiales como ya lo hemos mostrado también aquí en el programa. ¿Cuántos otros dirigentes o directivos de cooperativas de asociaciones de cafetaleros están metiéndose en situaciones como estas para al final quedarse con el dinero y hacerse ricos? Es lógicamente un tema que nos corresponde investigar y que tenemos que llegar a saber exactamente si fue o no fue un asalto si fue o no fue un robo si realmente se llevaron el producto es en Procafé por ejemplo los delincuentes o es que eso simplemente se trata de un invento y en este caso si los delincuentes se llevaron dos mochilas de dinero con 729 mil soles ¿eso ha ocurrido realmente? Ahí tenemos a la policía para que lo investigue para que lo aclare si no ha habido eso pues la policía tiene que decirlo con toda la seriedad y la firmeza hubo o no hubo robos señores hay que aclarar ese panorama igual la fiscalía porque sinceramente el pueblo necesita tener una información clara lo único que tenemos de evidencia es la denuncia de este señor en la comisaría diciendo que le robaron 729 mil soles pero que no tuvo ni un seguridad que no tomó las previsiones que se estuvo paseando por el centro de la ciudad imagínense ustedes con tanto dinero sinceramente es un tanto increíble pero la denuncia está y en base a la denuncia es que nos permite vertir una opinión y lógicamente relacionar este caso con otros donde hay mucha gente que finalmente resultan ser los afectados y son los afectados porque los directivos o los dirigentes o aquellos que lideran una organización finalmente finalmente declaran en quiebra la organización la asociación la cooperativa y quienes se quedan con la plata por supuesto los vivazos que siempre están de directivos todo el tiempo vamos a la pausa retornamos en unos instantes con más información pero antes les recomiendo consumir productos naturales nutricionales de la marca Teoma y aquí tienen ustedes el poderoso RGT el RGT estimados amigos es un producto que está hecho a base de chía lo que conocemos todos en el Perú la chía el yacón algas cola de caballo y alcachofa entonces sus componentes son excelentes para promover la eliminación fácil y completa de todos los desechos acumulados en nuestro organismo el RGT es un producto exitoso para regular la flora intestinal ayuda a la limpieza del colon previene infecciones en el sistema digestivo en conclusión el RGT es un producto excelente para hacer una limpieza de colon para hacerse una limpieza intestinal un producto de primera calidad por supuesto a base de chía yacón algas cola de caballo y alcachofa plantas y frutos medicinales de nuestro país ahora vamos con el siguiente producto te presentamos la teofibra la teofibra también es un producto nutricional un producto natural que está hecho a base de todos estos insumos que ustedes ven en los íconos ubicados al lado izquierdo y derecho del frasco tienes penca de tuna sachainchi linaza cultivos probióticos entre otros el teofibra corrige problemas de estreñimiento ayuda a controlar el peso corporal disminuye el colesterol en la sangre reduce la absorción de grasas y azúcar minimiza la aparición de hemorroides corrige el tránsito intestinal y previene el cáncer de colon otro producto excelente para que lo utilicemos todos los ciudadanos todas las personas en las familias completas para hacerse una limpieza de colon una limpieza intestinal y corregir todo tipo de problemas de estreñimiento de hemorroides entre otros el colesterol con el teofibra definitivamente un productazo de teoma que está dispuesto para todos igualmente el teofibra se combina con el aloe y el aloe tiene una presentación en dos sabores el aloe te pro de teoma mejora el sistema digestivo limpiando y desintoxicando el organismo cicatriza úlceras gástricas es un producto contra la gastritis por helicobacter pylori mejora el tránsito intestinal tiene gran poder desinflamatorio elimina la retención de líquidos purifica el organismo en los niños niñas cuando tienen fiebres pasajeras cuando tienen decaimientos problemas de estreñimiento pues una buena solución es darle producto natural producto nutricional el aloe te un riquísimo producto además que los niños lo toleran y lo consumen con toda normalidad entonces tenemos grandes alternativas para vivir bien para gozar de buena salud para tener calidad de vida y aquí tienes los productos de la marca teoma ¿dónde encuentras estos productos? por supuesto facilito ahí está la dirección calle maría parado de bellido 226 sector de morro solar mayor información a los números 980 219 798 981 074 399 excelentes productos y aquí les damos por supuesto las primicias las novedades y por supuesto todos estos productos originales en la red teosalud a un costado de nuestro canal visión tv señal que integra los comerciales ya regresamos en estos tiempos grises sabemos que es lo que necesitas y nosotros tenemos las mejores tasas del mercado en créditos porque aquí en la copac scb sabemos que tu nombre es de confianza como la panadería de don edgar conche para multiplicar su producción o la ferretería del señor arevalo cuando debe abastecer grandes obras también la bodega de doña celi que necesita surtir su negocio y el café de doña janet luna cuando amplió su local también el proyecto inmobiliario de la familia cornejo villacorta al saber que necesita más capital de trabajo 57 años de trayectoria en el mercado y con más de 100 mil socios en todo el perú nos respalda solicita tu crédito ahora mismo copac scb santo cristo de bagazán confía vive la experiencia de una mayor vida del motor y un menor consumo de combustible con los lubricantes y aditivos leaky molly comprueba el rendimiento de los lubricantes de nueva generación mollygen o la calidad de nuestros aditivos seratec super diesel injection cleaner y engine flush toda una gama de aceites y aditivos para cada modelo y marca leaky molly tecnología alemana para vehículos y motocicletas vendas por mayor y menor en su distribuidor autorizado negocios melipol avenida pacamuros dieciséis noventa y nueve jaén celular nueve cincuenta y nueve cincuenta y dos cuatro cuatro setenta centro médico especializado san rafael nacimos para cuidar de su salud y crecemos para seguir haciendo una experiencia de bienestar y superando retos que nos fortalecen día a día para brindar la mejor atención en las especialidades castroenterología medicina interna neumología pediatría ginecología urología traumatología cirugía medicina general laboratorio clínico nutrición psicología enfermería especializada atención en crecimiento y desarrollo del niño sano y lactancia materna exclusiva quiropraxia consultas médicas y atención de enfermería a domicilio visitanos en calle Marañón número diecinueve cero siete morro solar bajo jaén centro médico especializado san rafael en centro dental nueva imagen seguimos innovando ya contamos con un equipo radiológico maxilofacial al servicio de los pacientes y profesionales de odontología de jaén y todo el nororiente contamos con especialistas en implantes dentales coronas en porcelana ortodoncia endodoncia odonto pediatría blanqueamiento dental prótesis fijas y removibles carillas en porcelana y todos los servicios odontológicos disfruta de modernos y acogedores ambientes para sentirte cómodo en el desarrollo del tratamiento visítanos en calle Cajamarca doscientos cuarenta y ocho al costado del mercado central centro dental nueva imagen diseñamos sonrisas estás buscando un auto o camioneta para uso personal transporte de pasajeros o todo terreno en automotores Pacagnamú se deja in contamos con más de setenta modelos ocho marcas internacionales europeas japonesas y chinas servicio de postventa mantenimiento repuestos lavado planchado pintura visítanos y pregunta por nuestro financiamiento estamos ubicados en avenida Pacamuros número veinticuatro ochenta y cinco carretera Jaén San Ignacio de ocho de la mañana a las seis de la tarde contamos con todos los protocolos de bioseguridad síguenos en nuestras redes sociales DERCO respalde y garantiza consultorio de terapia del dolor señor de Chocán del doctor Gastón Campos Urbina anestesiólogo especialista en tratamiento del dolor agudo crónico oncológico y no oncológico con estudios de posgrado en Ciudad de México atiende consulta externa terapias de neuromodulación procedimientos de infiltraciones y soporte psicológico tratamos enfermedades como lumbalgias neuropatía diabética dolor de miembro fantasma neuralgia del trigémino neuralgia poshepática fibromialgia dolor oncológico y otros consultorio de terapia del dolor señor de Chocán visítanos en Mariano Melgar sin número frente a la emergencia de salud Radio Marañón 45 años síguenos en redes sociales y página web escúchanos en Jaén 96.1 en Zainacio 97.5 Bagua y Cubamba 89.9 Nororiente 580 AM Marañón 45 años marcando tu vida que nunca falte en tu mesa la bebida con el sabor agradable de pura fruta te presentamos la chicha morada natural frutillé para disfrutar del sabor tradicional que más te gusta chicha morada frutillé producto peruano elaborado con la receta tradicional de maíz morado manzana membrillo piña canela y clavo para lograr ese toque perfecto que nos encanta disfrutar a todos los peruanos pide el alcohol mayor y menor en sus dos presentaciones concentrado especial para 12 litros al instante y en litro y medio litro producto listo para tomar chicha morada frutillé libre de saborizantes y con registro sanitario distribuidor exclusivo en Jaén tiendas Cripnor calle María Parado de Bellido 226 sector Morro Solar para delivery llámanos al 980 219-798 o 981-074-399 Mega Cable Net se une a la señal digital sintonícenos con la mayor nitidez en audio y video que usted se merece variedad de canales en HD contrate hoy con nosotros estamos en Cajamarca Girón Junín 372 Cualgayó Girón San Martín 107 Bambamarca Girón Miguel Grau 431 Chota Girón Gregorio Malca 860 Cuterbo Girón 22 de Octubre 1101 Socota Jaén Calle San Martín número 1707 Lajas Girón Belisario Barzallo 310 San Marcos Girón Miguel Grau 524 Guamachuco Girón Sánchez Carrión 1032 Mega Cable Net Neuromedic Jaén anuncia que ya cuenta con el servicio de tomografías computarizadas imágenes de alta calidad en tomografía de cerebro columna cuello tórax abdomen y pelvis Neuromedic somos especialistas en el tratamiento de dolores de cabeza epilepsia convulsiones derrame cerebral enfermedad cerebrovascular parálisis facial y mucho más también brindamos servicios de neuropsicología mapeo cerebral orientación nutricional análisis clínicos farmacia internamiento terapia física y rayos X ubícanos en calle ecología 111 altura del puente Pacamuros Jaén cuidando lo más valioso que tienes tu cerebro estás viendo el espectador tv edición central seguimos con el espectador aquí en visión tv señal que integra un saludo para los amigos de cuterbo de chota de bamba marca de hualga yoc de san marcos también de la provincia capital de nuestra región en cajamarca nos están viendo ahora sí en vivo y en directo con total nitidez por supuesto desde sus hogares a través del canal 97 de megacable muy amables por acompañarnos desde nuestra capital de región les contamos que en jaén y seguramente al igual que en diversas provincias del perú y creo que es por lo general en todo el país hay muchos problemas con la atención a los ciudadanos en algunas instituciones reniec por ejemplo es un tema y un dolor de cabeza para quienes hacen sus gestiones lógicamente más aún en estos tiempos en que ya se inicia nuevamente un proceso electoral con miras a las elecciones distritales provinciales y regionales y pues mucha gente tiene su DNI vencido muchas personas tienen que hacer cambio de domicilio y así sucesivamente una serie de gestiones y la atención lamentablemente sigue siendo limitada cuando esta debió ampliarse incluso en las instituciones públicas en Jaén los problemas son evidentemente por falta de atención según refieren algunos ciudadanos incluso han dicho que hay mala atención en el reniec veamos padres de familia que llegaron desde muy temprano con sus menores hijos para tramitar su DNI hasta las oficinas de la reniec Jaén denunciaron pésima atención por parte de los trabajadores destinados al servicio de este grupo de menores de edad miren señorita soy de las 7 y media que quiero hacer el trámite de mi hijo para la DNI hacen ingresar a todos los que son como se llama las citas y las señoras que estamos con niños marcados no nos atienden 7 y media señorita soy la número 4 y no me atienden señora como está desde que hora está usted aquí de las 7 y media también 7 y media con todo su bebito con todo mi bebé está de 20 días con mi cuerpo delicado no le prestan atención no corre la cola estamos 7 y media aquí parados y no camina la cola señora de donde viene usted de la lima de guarango también con este malestar con este malestar que no nos atienden rápido hay un solo personal creo adentro los ofuscados padres de familia denunciaron públicamente que este malestar es de casi todos los días que solo atiende una ventanilla para todo el grupo de niños y lo peor con atención a paso de tortuga yo tengo una enfermedad que me estoy hinchando le estoy diciendo al señor que por favor nos atienda lo que somos tenemos niños y nada señorita la reniña tiene una sola señora atendiendo para deneir en niños cuántos somos mamás con niños ustedes lo que exigen es que haya mayor personal para que les pueda atención más rápido están que pasan los de recojo citas y nada cabe al guachimal le estamos diciendo que nos atienda y no camina la cola los señores están siendo atendidas y eso que debería ser preferencial para los niños porque ellos están más expuestos al contagio ¿no es cierto? entonces no avanzamos también manifestaron que al no poder hacer el reclamo ante la jefa de la reniec por cuanto no se les permite el ingreso el único que da la cara es el personal de seguridad quien por cierto solo cumple órdenes y no puede hacer más de lo permitido que ponga más personal porque usted sabe acá cómo estamos con el miedo de la pandemia ¿han pedido hablar con la jefa de la reniec? no con el guachimán hemos hablado pero no nos hace caso más hace pasar a las otras colas y a nosotros no nos atiende el malestar es de siempre incluso bueno mi persona ha esperado para que en estos tiempos se supone que ya hay más personas atendiendo en oficina pero lamentablemente hasta ahora no se está dando porque la cola no avanza no nos atienden estamos conversando estamos lamentablemente solamente hay un vigilante que él solamente orienta y adelante pues están las personas atendiendo la molestia y preocupación de los padres es que tuvieron que llegar desde muy temprano para lograr ser los primeros en la fila y así evitar exponerse tanto ellos como sus niños a los posibles contagios de COVID-19 pero no fueron atendidos a tiempo no no porque para niños no es con cita es para llegar temprano y nos hacen pasar supuestamente preferencial que preferencial señorita siete y media miren número cuatro y no ingresamos ese es un abuso de la renie una sola personal para que trabaje para cuántas mamás que tenemos niños deben de poner más atención están expuestos también estamos expuestos al COVID-19 mucho menos que yo estoy con una enfermedad imagínense miren cuántas madres no nos atienden señor ustedes exigen que haya mayor presencia de personal para que pueda eso es lo que para que haya mejor atención y por ser también los niños un grupo vulnerable entre el COVID-19 así es nos exigen que tenemos que estar acá los hemos traído pero no avanza la cola mire hay niños que están sin mascarilla entonces esto pues es un poco de contagio vale precisar que intentamos buscar una respuesta de la jefa de la renie por cuanto estas personas que llegan de diferentes lugares de esta parte nororiental exigen atención sin embargo mandó decir con el personal de seguridad que estaba ocupada acción que siempre responde cada que buscamos una entrevista con su persona esperemos que en los próximos días pueda atendernos y así aclarar este malestar bueno si yo creo que también es muy importante tener en cuenta que hay instituciones como la renie que supongo no cuenta con el personal suficiente para atender esta necesidad de la población no estamos en tiempos normales lógicamente también entiendo que la renie debe tener personal que trabaja digamos en esta modalidad de vía remoto o en todo caso son gente vulnerable y están laburando desde su casa y pues lo que la gente quiere es una atención presencial de tal modo que la jefatura de renie debería establecer algunos mecanismos de cómo mejorar la atención de cómo hacer que esta atención sea más oportuna más ágil y que no genere este tipo de aglomeraciones y además este tipo de incomodidades ¿verdad? entonces considero importante que desde la renie gestionen en todo caso si no hay personal suficiente que se gestione la contratación temporal de personal que pueda ayudar en esta atención ¿verdad? creo que es necesario porque la gente obviamente necesita hacer sus trámites si no inmediato pero al menos lo más rápido posible porque hay que entender también de que las personas vienen de zonas alejadas y pues tienen que hacer tremenda cola y a veces no son atendidos porque según refieren pues en renie no hay personal digamos como para realizar el trabajo o la atención como debe ser como nos gustaría que nos atiendan y es que así hay muchísima gente y me incluyo con DNI ya vencido ¿no? hay muchas personas con DNI vencido y todos deseamos hacer la renovación peor aún cuando uno trabaja día a día a tiempo completo cuando hay muchas ocupaciones y obviamente vas a renie y resulta que tienes una cola para dos tres días con esa pasividad de atención que se brinda entonces imagínese usted perderse un día luego otro día y así sucesivamente pues simplemente son asuntos que no cuadran más aún cuando quieres avanzar a tener por ejemplo tu DNI electrónico ¿no? que es lo ideal hoy en día para todos y todas entonces hay algunas gestiones que se pueden hacer por internet lógicamente que se pueden hacer vía el internet de manera virtual pero eso también colisiona pues con aquellos campesinos que vienen a hacer trámites y tienen que ingresar al internet tienen que buscar cita y tantas cosas y pues aquel que puede hacer su trámite por internet saca su cita y a la hora va y se atiende y los demás que entonces hay cosas que necesitan creo yo establecer mecanismos para atender a estos ciudadanos vean hay madres con sus hijos en brazos entonces es es natural creo yo la reacción de estos ciudadanos que ya salen de la de la paciencia brindada pues y hacen su reclamo público entonces esto la RENIEC debe tomarlo a bien para mejorar porque aparte de estar obstaculizando la calle Mariscal Ureta verdad porque ahí casi la mitad de la calle está obstaculizada por la presencia de gente entonces creo que debe haber formas de cómo agilizar la atención en RENIEC todo es posible señores no hay que decir no se puede yo creo que todo es posible de alguna manera tiene que solucionarse esta situación porque es de todos los días la aglomeración de gente en las afueras de RENIEC más aún con los horarios que no son pues extendidos sino más bien reducidos para atender a la población verdad y eso ocurre también en otras instituciones lamentablemente donde se hace trámites de esta naturaleza muy bien vamos ahora con la siguiente información Jaén Delivery a partir de la semana pasada viene atendiendo a todos sus clientes con el servicio totalmente gratis es decir que si usted hace su pedido en todo lo que son platos regionales parrillas pescados y mariscos chifa pollo a la brasa platos a la carta y menú ejecutivo preparados por Jaén Restaurant Delivery pues el servicio de llevarlo hasta su casa es gratis ya no tiene por qué pagar usted cuatro soles cinco soles de acuerdo a la distancia ya no se olvida de eso solamente paga de la comida solo paga de los alimentos el servicio de el transporte de llevar la comida hasta su casa ya no se cobra todo eso es la oferta de Jaén Delivery así que tienes necesidad de pedir comida en este momento o más tarde o tempranito o al mediodía en la mañana media tarde media llame a Jaén Delivery a los números 984 546038 al 968 5031 62 o escríbanos al WhatsApp allí también le harán llegar inmediatamente la carta de comidas que tiene Jaén Restaurant Delivery y por supuesto ya no pague el servicio encuentre también algunas novedades y promociones en el Facebook de Jaén Delivery oficial te invitamos a hacer tus compras en Cribnor Jaén atención en Cribnor si estás buscando oxímetros y termómetros digitales pues allí tienes el mejor precio encontrarás precios inigualables en productos importados y certificados oxímetros digitales para medir el oxígeno en la sangre termómetros infrarrojos y termómetros axilares digitales para medir la temperatura del cuerpo tensiómetros digitales de brazo y muñeca para medir la presión arterial los glucómetros digitales para medir el nivel de azúcar en la sangre y prevenir la diabetes o estar digamos en buen estado y no permitir que el azúcar aumente demasiado pues tener controlado el problema para aquellos que tienen por supuesto esta grave enfermedad entonces el glucómetro digital lo encuentras en CRIPNOR pero además también puedes adquirir las tiras reactivas para el glucómetro y lancetas para el glucómetro todo a precios rebajados algo importante para ustedes el anuncio es que CRIPNOR tiene precios rebajados ahora para toda la población igualmente encontrarás en CRIPNOR los guantes quirúrgicos los guantes de látex cubre zapatos gorros quirúrgicos antiempañantes para lentes pulverizadores automáticos y muchos productos más importados y certificados ventas por mayor y menor con ofertas especiales visítanos en la calle María Parado de Bellido 226 Morro Solar a un costado de este canal Visión TV señal que integra continuamos con más informaciones aquí en El Espectador vamos ahora al distrito de Colasay el alcalde Hermes Ugaz Moreno anunció que en los próximos días el Ministerio de Economía y Finanzas de nuestro país realizará la transferencia del dinero para el asfaltado de la carretera que está ya proyectada y aprobada a nivel de bicapa en el tramo desde Playa Azul de Colasay ¿no? desde Playa Azul que está en la ruta hacia Pucará hasta el distrito de Colasay es decir que se ha logrado ya la aprobación y se espera solo la transferencia del dinero para iniciar esta importante obra de manera que cuando vayamos ya el próximo año por ejemplo a Colasay encontraremos una carretera asfaltada a nivel de bicapa vamos con declaraciones en el afán de seguir contribuyendo con mejorar lo que es la transitabilidad en nuestro distrito hemos logrado pues poner acto este gran proyecto que he venido esperando por mucho tiempo el distrito de Colasay más que todo la capital distrito como es la bicapa playa azul a la capital distrito como es Colasay este proyecto está acto ya está en el MEF listo para el decreto y asignar los recursos necesarios y la transferencia correspondiente para nosotros poder hacer el proceso y viene de licitación de este proyecto que presupuestalmente supera los 20 millones de soles hoy en día para lograr tener acto un proyecto demanda de mucho esfuerzo y hay que ir superando diferentes observaciones como usted lo acaba de mencionar y eso es lo que hemos hecho elaborar nuevamente el expediente ir presentándolo en este caso para transportes a través de Providas Nacional también hemos tenido que tocar puertas para poder consolidar esta gestión a través más que todo del gobierno regional nos ha ayudado también en esta gestión el mismo ingeniero Revilla que es director nacional de Providas ha mostrado el interés por este proyecto y gracias a Dios se ha logrado tener ya este proyecto acto para poder en el futuro en este ya este mes que viene esperamos sea transferido por los recursos y poder empezar pues con el proceso de licitación son una inversión de cerca de 20 millones de soles que a veces no es fácil conseguirlo pero aún así venimos también trabajando otros proyectos pues más que todo en agua y desagüe que también tenemos ya en el MEF tres proyectos actos listos también para estar financiados en los próximos meses ojalá pues ya el Ministerio de Economía asigne los recursos y nosotros poder ejecutar los proyectos en beneficio de la población que tanto lo necesita la vía de comunicación que conduce pues del Empalme el Tumia hasta Chunchuquío o Lanchema es también un proyecto muy importante que ya está con empresa ganadora y estamos simplemente esperando la comunicación de Provías Nacional descentralizado para poder hacer la respectiva entrega del terreno al consorcio que ha ganado la licitación y de esta manera también puedan iniciarse ya la construcción de este importante proyecto que también supera pues los 20 millones de soles y generaría bastante trabajo a la población que hoy en día pues está esperando pues tener voluntad laboral ¿no? Aparte de los proyectos de gestión que quiera si o no demanda de tiempo conseguir los recursos nosotros también pues estamos haciendo nuestros proyectos lo que llamamos por administración directa en este caso utilizando los recursos pues de Foncomún y el Cano Minero ¿no? como es algunos proyectos de escenarios deportivos parques que están construyendo y hoy en día esta semana estamos iniciando otros proyectos más por administración directa como es el parque también en el centro poblado Cero del Pasto una carretera que va al cacerío El Infiernío y otra carretera también que une el cacerío Pichilingue con La Poderosa ¿no? que ya está listo para su inicio ya tenemos también los residentes y estar iniciando también estos tres proyectos más que son directamente pues con recursos que administra el municipio como vuelvo a repetir pues Foncomún y Cano Minero Muy bien ahí tenemos entonces un avance importante en cuanto a las gestiones de alcaldes distritales y valga en verdades Colasay está apuntando muy bien algunas obras que son muy importantes para su jurisdicción y creo que el tramo de la carretera desde Playa Azul a Colasay era realmente una prioridad porque los ciudadanos de Jaén o los visitantes de otros lugares los que se han hecho los que vienen a Colasay quieren conocer Colasay y todos sus atractivos en la zona necesitamos ya ir en una carretera asfaltada que sea bicapa perfecto pero vamos en una carretera asfaltada y eso es lo que ha hecho la municipalidad distrital promover gestionar y ahora ya tiene aprobado y solamente esperan la transferencia presupuestal e iniciar la obra tan anhelada por los Colasay te presento este producto si estás buscando vinagre de manzana el original por supuesto producto peruano de calidad pues aquí lo tienes donde lo encontrarás es en la tienda Crimnor el vinagre de manzana pues está recomendadísimo para ayudar en muchos problemas de nuestra salud ¿verdad? el vinagre de manzana está indicado por ejemplo para acabar con muchos tipos de bacterias para disminuir los niveles de azúcar en la sangre es muy útil para controlar la diabetes también el vinagre de manzana según los especialistas ayuda a perder peso y reduce la grasa abdominal reduce el colesterol y mejora la salud del corazón entre otros grandes beneficios del vinagre de manzana que está recomendado por supuesto por los especialistas y este producto excelente lo puedes adquirir en original por supuesto y de calidad producto peruano en la tienda Crimnor Jaén ahí tienes la dirección para adquirir el producto de calidad igualmente el aceite de coco si allí ves el más pequeñito el frasco más pequeño es el aceite de coco y el aceite de coco también tiene excelentes beneficios cuidado de la salud cardiovascular promueve el control de peso ayudando a quemar grasas el cuidado del cabello excelente producto para cuidar el cabello el cuidado de la piel ayuda con la salud del cerebro promueve también la salud dental es decir el aceite de coco tiene excelentes beneficios para nuestra salud así que también puedes encontrar este producto original en la tienda Kripnor Jaén y ahora también el aceite de oliva que es el frasco más grande que ves en la imagen el aceite de oliva tiene excelentes beneficios también para nuestra salud gracias a su alto contenido de ácidos grasos el aceite de oliva aporta importantes beneficios para nuestra salud eleva los niveles de colesterol pero HDL que es un colesterol bueno para nuestro organismo es decir con el aceite de oliva vamos a tener el colesterol pero el bueno el HDL que es el colesterol bueno en nuestro organismo debemos tener el colesterol bueno y el malo pues ir eliminando ok disminuye el colesterol LDL que es el colesterol malo ahí está entonces con este aceite de oliva regulamos esta situación que con colesterol malo pues vamos a tener enfermedades muy peligrosas en algunos casos además beneficia el control de la hipertensión arterial con el aceite de oliva tenemos esos y otros beneficios importantes que lógicamente nos ofrece el aceite de oliva y si es extra virgen como este mucho mejor por supuesto para nuestra salud porque reduce además la aparición de trombosis y previene la aparición de diabetes es decir que si los ciudadanos estamos conscientes de que tenemos que hacer prevención proteger nuestro organismo con el aceite de oliva pues vamos a tener grandes beneficios para nuestra salud diaria para nuestro trajín diario tenemos entonces el aceite de oliva extra virgen el aceite de coco y el vinagre de manzana productos que no deben faltar en tu casa estimado televidente lo encuentras en Cripnor calle María Parado de Bellillo 226 a un costado de este canal tienes ahí los números telefónicos celulares para comunicarte con los asesores de ventas de Cripnor Jaén ahora vamos al bloque de los comerciales porque allí también nuestros auspiciadores traen importantes ofertas muchas novedades para ustedes por supuesto ya regresamos estás buscando un auto o camioneta para uso personal transporte de pasajeros o todo terreno en automotores pacagnamú sede jaén contamos con más de 70 modelos 8 marcas internacionales europeas japonesas y chinas servicio de postventa mantenimiento repuestos lavado planchado pintura visítanos y pregunta por nuestro financiamiento estamos ubicados en avenida pacamuros número 2485 carretera jaén san ignacio de 8 de la mañana a 6 de la tarde contamos con todos los protocolos de bioseguridad síguenos en nuestras redes sociales derco respalde y garantiza especialidad médica de gastroenterología y endoscopías del doctor yancarlo córdoba lópez atiende enfermedades del tracto gastrointestinal hígado páncreas y vías biliares realizamos procedimientos de endoscopías colonoscopías extracción de cuerpos extraños en esófago ligadura de hemorroides y test de aliento para el control de helicobacter pylori el doctor yancarlo córdoba los espera en el centro médico salud vida calle sarumilla 1332 jaen citas al teléfono 076 78 49 46 celular 951 82 31 27 centro médico y laboratorio clínico especializado GIM con un gran equipo de médicos certificados ofrece las siguientes especialidades radiología con médicos especialistas doctor edo engavidia y doctora patricia paucara con ecografías de todo tipo y rayos x medicina interna y geriatría con nuestra especialista doctora raiza acosta trata enfermedades crónicas como la diabetes hipertensión tiroides hepáticas renales pulmonares corazón medicina regenerativa y células madre doctor afdav reman trata enfermedades regenerativas ozonoterapia y novedoso tratamiento de células madre aplicado en rodillas hombro hernia discal y dermatológicas nefrología doctor luis herrera enfermedades del riñón hipertensión arterial proteinuria además ginecología medicina general servicio de laboratorio clínico especializado las 24 horas con tecnología para mayor seguridad en tu diagnóstico y tratamiento te esperamos en calle mariano melgar 201 frente a esa luz sucursal en calle guamantanga 1040 jaén negocios melipol saque te ofrece las motos de tu preferencia en la marca sumo la movilidad de américa calidad de garantía y economía sumo trabaja y usted descansa melipol saque muchos años vendiendo calidad te ofrecemos motos y lubricantes alta gama cuando compres una moto escogela consumo cuidado motos y motores sumo calidad a buen precio negocios melipol ubícanos en avenida pacamuros 1699 jaén celular 959 52 44 70 Clínica San Juan, la clínica del pueblo, ofrece consulta en dermatología clínica, estética y láser para niños y adultos como Láser SHR, depilación definitiva, láser Q-Switch, borrador de tatuajes, rosácea, carbón pil, eliminación de lunares, láser CO2 fraccionado para secuelas de acné, rejuvenecimiento facial, rellenos con ácido hialurónico y botox, además consulta gínica obstétrica especializada, ecografías 3D, atención de partos humanizados y cesáreas, atención de SOAD, AFOCAD y Seguros RIMAC, emergencias las 24 horas del día todo el año. Elige bien, elige Clínica San Juan, ubícanos en calle Tupac Amar, 695, Jaén, citas al 992-17-3464. Si dejaste de estudiar, ahora ya no es problema, ven con nosotros y termina tu secundaria, en tan solo dos años, estudiando sábados y domingos, el CEBA, San Vicente de Paul, te ofrece esta gran oportunidad, docentes altamente calificados, amplio y moderno local, además aprenderás computación e informática, inglés, otorgamos certificados válidos para continuar estudios superiores, en cualquier universidad o instituto de educación superior del país, ven y matrículate ya, Te esperamos, Imperdo Miguel, 958, CEBA, San Vicente de Paul, inicio de clases, 8 de noviembre. Ciencia, tecnología y confianza son las bases de la Clínica Señor Cautivo, atención por los mejores especialistas de la región, cirugía sin corte la parascópica, doctor John Severino Astudillo, de la ciudad de Trujillo, cirujanos, doctor José Gil Huaroc, doctor Artidoro Almestar, se realizan cirugías urológicas, inecológicas, laparascópicas, además el especialista en niños, el médico pediatra, doctor Ian Paul Linares Falla, en gínico obstetricia, el doctor Edison Macavilca Salvatierra, miembro de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, otras especialidades, cirugía pediátrica, medicina interna, cardiología, medicina general, psicología, radiología, reumatología, servicios de sala de operaciones, sala de partos, monitoreo materno fetal, laboratorio clínico, farmacia, ecografía general y especializada, atención las 24 horas, clínica señor cautivo, al servicio de su salud, calle Iquitos número 900, Jaén. Ven a Crip Norjaén, exclusivas novedades en productos importados muy útiles para la familia, ralladores multifuncionales tres en uno, licuadoras portátiles, tablas de picar plegables, termos inteligentes, loncheras eléctricas, escurridor de platos plegable, licuadoras tomatodo, hervidor de huevos, tuppers escurridores, organizadores de refrigeradora, escobilla con dispensador, colgador multifuncional, mangueras extensibles, cepillo de silicona para espalda, aros luz LED con soporte para celulares, palmeras pileta para la diversión de los niños, alfombras reversibles y pegables con diseño didáctico, tools mosquiteros plegables, pizarras mágicas, candados de seguridad con alarma y cobertores para motos lineales, ventas al por mayor y menor y con ofertas especiales. Visítanos en la calle María Parado de Bellido 226 Morro Solar, a un costado del canal Visión TV Jaén. Consulte precios y servicio delivery al 981 07 43 99, 9 80 21 97 98, Crisnor Jaén, productos de calidad a precios inigualables. Atención Bagua Grande, Bagua Capital y Jaén, vida y salud, siempre asombrando con nuevas terapias y formas de curarse naturalmente. Por eso hoy llega con esta gran campaña, de dos terapias que son el PUN en Latinoamérica y Europa, desintoxicación iónica y la conoterapia. La desintoxicación iónica, como muchos saben, sirve para eliminar toxinas, virus, bacterias, hongos, de todo tu organismo. Pero no solo tenemos esto, nos referimos a la conoterapia. Sirve para eliminar el cerumen o cera del oído, sin necesidad de utilizar químicos. Si separa las dos terapias, tenemos un gran descuento para usted. En Bagua Grande, del jueves 23 al domingo 26 de septiembre, en Bagua Capital. Estaremos de lunes 27 al jueves 30 de septiembre. Y para Jaén, estaremos del viernes primero al martes 5 de octubre. Laboratorio Clínico Especializado Cadillac, con la más alta tecnología. Ofrece análisis de hemograma completo automatizado, perfiles bioquímicos automatizados, panel de alergia de 40 parámetros, electrolitos y gases arteriales, hormonas y marcadores tumorales por quimio-luminiscencia, transglutaminasa IGA, calprotectina, hidatidosis, cisticercosis y fasciola hepática por Western Block, cultivos y hemocultivos, helicobacter pylori por test de aliento. Y lo último en tecnología, inmunoglobinas IGA, IGM, IGG, complementos C3 y C4 por nefelometría y electrolitos como sodio, cloro, potasio, calcio, litio automatizado, Cadillac. Ubícanos en calle Pardo Miguel 270, en avenida Pacamuros 1212, y en nuestro nuevo local, calle Samuel Farfán 232, urbanización La Pradera, Jaén. Si tienes ojo rojo, dolor de cabeza, cansancio visual, u otros problemas sobre tu visión, esta es tu oportunidad. Hágase un chequeo completo en la gran campaña visual, con especialistas de Lima y equipos computarizados de alta tecnología. No solamente es la medida de la vista, también ayudamos en la prevención y diagnóstico de enfermedades de los ojos en niños y adultos. Participe con nosotros, contamos con servicio de óptica para entrega inmediata de lentes a su medida. Visítenos de 9 de la mañana a 8 de la noche en el Salón Parroquial Señor de Guamantanga, a un costado de la Catedral, Jaén. Separe su cita al 999-755-523. Tenemos un lugar moderno para apoyarte, con un espacio lleno de conocimientos para cuidarte, un equipo profesional altamente capacitado, y un servicio de calidad, con puntualidad, responsabilidad y experiencia. 13 años al servicio de nuestros clientes en el nororiente peruano. Realizamos trabajos en porcelana, únicos y seguros en la región. Atendemos en prótesis fija, planchas, profilaxis con ultrasonido, endodoncia y mucho más. La magia de la sonrisa está en Consultorio Dental Hoyos, porque sonreír es vivir. Citas al 901-7387-69. Ubícanos en calle Raimondi, número 381, mercado 28 de julio, Jaén. Estamos presentando El Espectador, con el auspicio de Laboratorio Clínico Especializado Cadillac, Clipnor, productos de calidad a precios inigualables, automotores Pacatnamú, fuerza para avanzar, negocios Melipol Sac, distribuidor de motos humo y lubricantes Likimoli, consultorio de terapia del dolor, señor de Chocán. Con ustedes en vivo y en directo, este es El Espectador, periodismo serio al servicio de la verdad. Ya me acompaña aquí otro producto importante para ustedes. Así que estén atentos, ya les informaremos de qué se trata. Mientras tanto, les contamos que vientos huracanados han afectado hoy al sector Sanja Onda y otros aledaños en fila alta. Lógicamente, estos vientos huracanados también se han presentado en otros lugares de esta jurisdicción del nororiente peruano. Ocurrido el día de hoy, que llegó, lógicamente, acompañados de una lluvia. Vamos con la nota. Los fuertes vientos ocurridos esta tarde causaron daños en los techos de diversas viviendas en varios sectores de la ciudad. Varias familias del asentamiento humano Sanja Onda fueron las más afectadas por este fenómeno natural. Fuerte, fuerte, demasiado fuerte. Aquí mis vecinos asustados y felizmente, gracias a Dios, ningún muerto. Si no, si hay como seis vecinos danificados. Estamos ya coordinando con, gracias también a la regidora Liliana, se comunicó con el señor alcalde y a mandar un representante de defensa civil. Estamos coordinando con el representante de defensa civil para ver en qué forma podemos ayudar a los vecinos. Los techos de las viviendas salieron volando por los aires, generando la desesperación de los pobladores. Venteaba, la casita estaba bien hecha, fíjese, con los alambres, todo con fierros prendidos, todito, mire, se lo ha botado con todo arriba sobre la otra casa. Con los vecinos lo hemos bajado para acá, pero ya ha quedado inservible, ya la calamina, las cintas, todo se ha quebrado y más que se sufro. Yo enfermo, estoy diabético, ya como para 12 años y tengo presión alta y ahorita tengo un tratamiento en la posta. Esto, tengo unas heridas internas que no quieren sanar. Afortunadamente, solo se registraron daños materiales. Al lugar llegó personal de defensa civil acompañados de Serenazgo Municipal para evaluar los daños. Sí, se le va a apoyar con la calamina y viendo de repente se ha tenido afectación por el agua, sus utensilios de cocina también tenemos, colchones, frazadas, mosqueteros. ¿Esta ayuda para cuándo va a ser? Va a más tardar para el día de mañana, sí, mañana a las primeras horas estaremos acá con la ayuda humanitaria para los afectados de acá de San Jaonda. Los damnificados esperan que con el informe de defensa civil el apoyo llegue de manera oportuna. Pedimos, pues, de favor, también que ojalá lo apoyen a mi hijita porque es pobre y madre soltera, pues, usted sabe cómo sufren también. Ella come en el comedor, ella cocina ahí en el comedor para apoyarse un poco, para, sí, para recibir apoyo para sus hijos. que la apoyen a mi hijita, por favor, eso es lo que les suplico de todo corazón, que vengan a ver su situación, que no puede construirlo, también eso es lo que les pido, mire, hemos hecho, claro, la apoyan, así las decintos, pero no es suficiente para terminar de construir, sí. En el sector se constató un buen número de viviendas damnificadas, cuyas estructuras quedaron movidas y dañadas. Bueno, lamentable lo ocurrido con este tema de los vientos huracanados, nadie está libre, lógicamente, de los daños por fenómenos naturales que se presentan en diversos lugares, por ejemplo, en Chirinos, también nos han reportado algunas imágenes de lo que ha ocurrido en una comunidad del distrito de Chirinos, a donde esperamos también el alcalde distrital pueda acompañarnos para, digamos, hacer la refacción de sus viviendas, básicamente, de los techos que han sido arrebatados hoy por los vientos fuertes en el distrito de Chirinos, exactamente, es la comunidad de Huacacuro, en el distrito de Chirinos, ¿verdad? Así es, Huaca, no, Huancancuro, claro, de Huacacuro, ahí están algunas imágenes, hay varias viviendas que han sido derribadas por estos vientos huracanados suscitados el día de hoy en esta comunidad, felizmente, no hay daños personales, pese a que algunos techos han volado completamente, otros han quedado a medio caer, vean ustedes, esta gente deben estar ahora en, en, a la interperie, ¿no? porque esta vivienda por ejemplo está totalmente destruido del techo, la vivienda que está más arriba igual, casi todo ha caído al suelo y así en toda la comunidad de Huacacuro en el distrito de Chirinos ha suscitado estos daños, los vientos huracanados que se registraron esta tarde y que afectó en Jaén a Sanja Onda y otras zonas aledañas de nuestros sectores urbanos marginales de la ciudad pero también han sido muy fuerte los vientos huracanados en el distrito de Chirinos, la comunidad de Huacacuro y entiendo también en otros caceríos y centros poblados de distritos que pertenecen a la provincia de San Ignacio ha habido daños y también en otros distritos que pertenecen a la ciudad de Jaén de manera que los alcaldes hay que activar los comités de defensa civil ir inmediatamente con su equipo a ayudar a estos campesinos que han sufrido este tipo de daños. Continuamos con más informaciones aquí en El Espectador y tenemos también otra nota lamentable para quienes conocieron o conocen perdón conocen a un médico cirujano muy reconocido en el Hospital General de Jaén nos referimos al expresidente del cuerpo médico del hospital el doctor José Gil Guaró una persona bastante sencilla y que obviamente muy humano muy solidario también ha sido víctima ahora de contagio de COVID-19 y se encuentra muy mal de salud el doctor José Gil Guaró es un médico especialista en cirugía y resultó contagiado por COVID-19 por lo que la situación grave en que se encontraba obligó para que sea trasladado a la ciudad de Chiclayo el doctor José Gil Guaró contagiado de COVID-19 ha sido trasladado a la ciudad de Chiclayo a través del hospital COVID de salud su situación es muy delicada según informan sus allegados por lo que los trabajadores del hospital general de Jaén se encuentran bastante preocupados y están pidiendo hacer una cadena de oración por la recuperación de este reconocido médico de nuestra ciudad y pues trabajador del hospital general de Jaén muy sincero muy honesto muy directo lógicamente en todas sus actividades el doctor José Gil Guaró que también esperamos lógicamente se recupere pronto pueda vencer al COVID-19 recordemos que ellos ya están vacunados ellos se encuentran vacunados contra el COVID-19 fueron los primeros en ser vacunados a nivel nacional me refiero al personal de salud pese a ello pues el doctor José Gil Guaró ha resultado contagiado esto como para ponerse a pensar estimados televidentes estimados amigos que nadie está libre pese a que estés vacunado podrías terminar en una situación grave como lo está ahora el doctor José Gil Guaró él es médico él está vacunado pero imagínense ustedes ha terminado en una situación muy difícil que ha obligado su traslado a la ciudad de Chiclayo esperemos su pronta recuperación del doctor José Gil Guaró médico del hospital general de Jaén especialista en cirugía es uno de los médicos que ingresa a las salas de operaciones y realiza su trabajo con mucha eficiencia desde hace muchos años en nuestra ciudad de Jaén y ahora está muy mal de salud con este asunto del COVID-19 no se sabe aún la información referente a que variante pertenece el virus con el que se ha contagiado el doctor José Gil Guaró o es la variante delta o es otra variante en fin toda esa información esperamos tenerla a partir del día de mañana con la dirección de la DISA básicamente porque es la única institución que ofrece información respecto a estos temas lamentablemente por ejemplo desde el hospital general de Jaén no se informa absolutamente nada de estos casos que son muy importantes el hospital general de Jaén tiene su página de Facebook obviamente donde debería dar a conocer en lo mínimo que hay un médico de su hospital que está en estas condiciones muy delicadas por supuesto sin embargo nada de eso sucede lo que pasa es que obviamente la directora del hospital general de Jaén Diana Bolívar Jo pues como es tan indolente con el público igualmente será indolente con lo que le pase a su personal de salud en el hospital pues además entendiendo que el doctor José Gilguaro es uno de los médicos con mucha firmeza ha sido crítico incluso de algunas acciones de esta directora del hospital Diana Bolívar Jo y pues ahora que es necesario conocer en qué situación se encuentra un médico que pertenece al hospital general de Jaén en su portal de Facebook donde deberían informar porque la directora Diana Bolívar no da la cara sus funcionarios no dan la cara sus representantes de departamentos de diversos que tiene el hospital tampoco dan la cara todos están escondidos dentro de la institución pues si no dan la cara por lo menos deben informar a la población cómo está o de qué se trata el problema suscitado con el médico José Gil Guaró que es un médico cirujano del hospital general de Jaén obviamente repito que a la directora no le importará pase lo que pase con el médico José Gil Guaró por el grado de indolencia que tiene repito pero creo que al menos una información clara y precisa al respecto debería publicarse en su página de Facebook si ellos no quieren dar información pues en su página de Facebook como es público podemos captar la información y difundirla para que la población en general se entere conozca así como el caso del doctor Gil Guaró cuántos otros médicos o personal de salud del hospital de Jaén que están siempre permanentemente en contacto con pacientes con diversas enfermedades pues la gente conozca la población conozca sin embargo nada de eso sucede ¿por qué? porque obviamente allí tenemos una dirección de hospital unos funcionarios foráneos que a ellos solamente les interesa cuidarse las espaldas entre ellos para seguir seguramente haciendo de las suyas en ese nosocomio mas no les importa la vida de sus médicos de aquellos que obviamente han salvado muchas vidas en Jaén recordemos que José Gil Guaró es un médico con mucha experiencia que aquellos médicos aprendices que todavía recién están llegando al hospital y que hacen operaciones terminándoles y perforándoles incluso los intestinos a algunos pacientes como ya se ha denunciado y están investigándose a nivel del ministerio público pues definitivamente ahí tenían un maestro a la mano como es el doctor Gil Guaró que no ha tenido problemas de esa naturaleza hasta el momento durante mucho tiempo durante la época del hospital general de Jaén cuando no tenía mucha implementación así como el doctor Gil Guaró otros médicos cirujanos que han salvado vidas pese a que no tenían el nivel para hacer operaciones pero para salvar vidas lógicamente allí estaban incluso pues ellos decían y recuerdo allí al doctor Luis Alberto Aguirre Ceballos también ¿no? y así como ellos otros médicos en Jaén que han salvado muchas vidas definitivamente y tienen la experiencia basta como para seguir haciendo su trabajo de esa manera eficiente pues hoy por hoy entendemos que la doctora Diana Bolívar ha contratado médicos jóvenes que recién están aprendiendo por eso decimos aprendices están aprendiendo y pues simplemente por ello este hospital no tiene un nivel alto un nivel de eficiencia un nivel de eficacia para con la atención que corresponde con los pacientes que hay en dicho nosocomio hay muchas personas que obviamente se quejan y se siguen quejando de esta gestión porque aparte de darles un maltrato les ponen médicos que no resuelven problemas que más bien en algunos de los casos pues complican la situación del paciente como ha sucedido con muchas personas que se han sometido a operaciones y se han sometido a manos de los especialistas entre comillas contratados por la señora Diana Bolívar Jó con todo el dinero que ha recibido de desembolso del gobierno central pero el doctor José Gil Guaró esperemos se recupere pronto y vuelva al trabajo como corresponde y pues mientras eso suceda ojalá que también las autoridades del gobierno regional principalmente Mesías Guevara Masifuén el gobernador regional que en vez de hacerle un bien a Jaén le ha hecho un tremendo daño trayendo esta gente inhumana pues ya se anime a cambiar a estas personas que sinceramente no sirven para nada en nuestro hospital general de Jaén solamente trabajan para sus intereses o tal vez solo para los intereses del gobernador o de su gente de acción popular mas no trabajan de cara a la población ojalá que también muy pronto también se activen ya las autoridades de los funcionarios del gobierno central para que a nivel de ellos a nivel de por ejemplo el nuevo super efecto de Jaén y a nivel de otros funcionarios a nivel de gobierno central se presione se exija al ministro de salud para que de una vez por todas corrijan este tipo de cosas en los hospitales del estado el hospital del minsa no puede estar en manos de gente que no da frutos sino tiene que estar en manos de un personal que sea productivo que sea solidario que sea líder que trabaje con la población que dé servicios oportunos y que lógicamente dinamice toda la atención que corresponde a nuestros pobladores niños jóvenes adultos adultos mayores que todos tengan las puertas abiertas en un hospital y no como ahora tengamos allí como un cuartel totalmente cerrado con prohibiciones porque claro dentro de ese hospital se guarda muchas cosas que son seguramente actos que lindan con el delito actos que probablemente sean tan dolosos que después que esta gente salga del hospital pues ojalá las autoridades de la justicia hagan su trabajo como corresponde porque esta gente que le ha hecho daño a Jaén esta gente foránea que ha ocasionado una serie de llanto de desesperación y que siguen actuando de esa manera con impunidad incluso y con complicidad del gobernador regional pues en algún momento tengan que estar sentados en el banquillo de los acusados como corresponde y ser sancionados como corresponde de acuerdo a la ley vamos ahora con el siguiente aviso dígale no a los delincuentes se roba motos coloque el candado de seguridad con alarma en el disco de freno de su moto y punto asunto arreglado su moto lineal no será robada este es el mejor seguro que le puede colocar usted a su moto lineal si compró una moto nueva si tiene una moto antigua pues los delincuentes no respetan nada así que póngale seguridad haga una pequeña inversión coloque el candado de seguridad con alarma para su moto lineal con ello su inversión estará asegurada si usted desea hacer menos inversión pero también asegurar su moto hacer prevención igualmente le recomendamos utilizar por ejemplo aparte del candado de seguridad con alarma puede utilizar la cadena de seguridad con clave para tu moto lineal para tu moto taxi para tu bicicleta es decir todos estos vehículos deben estar pues seguros colocase la cadena con clave es una cadena de acero muy importante por supuesto y definitivamente los delincuentes tendrán ya que pensarlo muchas veces para meter la mano ahí definitivamente hay que ponerle seguridad a nuestros vehículos nadie más te va a brindar seguridad tenemos que hacerlo nosotros con estas autoridades que tenemos a nivel de policía simple llanamente tus cosas están en peligro simplemente tus bienes están en peligro entonces lo que tenemos que hacer los ciudadanos es que aparte de pagar nuestros impuestos para contribuir con la seguridad entre comillas de la población y de una ciudad pues uno tiene que invertir para comprar nuestros artículos nuestros implementos que corresponden y asegurar nuestras moto taxi nuestra bicicleta o moto lineales y nuestros bienes en general tenemos que protegerlo nosotros mismos porque esperar que alguien cuide de nosotros y de nuestros vehículos sinceramente son esperanzas vanas en este país y principalmente en esta ciudad donde lamentablemente la inseguridad es lo que campea por las calles de nuestra ciudad adquiere estos productos en nuestra en nuestro oficiador en Crimnor Jaén a un costado de este canal usted encuentra la tiendita Crimnor allí encuentra los productos importados muy importantes a precios rebajados durante este mes de septiembre vamos ahora con declaraciones de la jefe de la unidad territorial de Cali Warma y es que ya estamos a dos años prácticamente de la pandemia del COVID-19 ¿verdad? o sea ya estamos caminando a dos años y entonces en este sentido ¿qué está haciendo Cali Warma? Cali Warma es el que te ofrece alimentos para los niños y niñas adolescentes de las instituciones educativas inicial primaria secundaria ¿verdad? entonces se supone que los alimentos de Cali Warma cuando las escuelas los colegios estaban funcionando obviamente llegaban de manera oportuna en algunos casos en otros también llegaban productos malogrados ¿no? pero eso es lógicamente consecuencias de la corrupción de la inmoralidad que hay en las instituciones esta vez no sabemos cómo está llegando los productos a los niños y niñas los padres de familia deben ser los mejores testigos seguramente a los centros donde llegan los productos de Cali Warma en Jaén a nivel de la unidad territorial tenemos una nueva jefe y se trata de la señorita Nathalie Dávila Távara ella ha ofrecido información respecto a cómo están atendiendo las instituciones educativas con los productos de Cali Warma para los estudiantes ha dicho también que en los planteles los productos es decir en las instituciones educativas inicial, primaria y secundaria pues como hoy no tenemos clases presenciales los directores la plana administrativa de estas instituciones deben hacer entrega de los productos a los padres y madres de familia a través de canastas de víveres veamos en el marco de esta emergencia sanitaria el año 2020 el programa tuvimos que adecuar el servicio para poder continuar brindándolo de manera ininterrumpida durante toda esta emergencia es así que durante todo el año 2021 hemos podido garantizar el servicio alimentario desde el primer día del año escolar actualmente nos encontramos ya en la distribución de la sexta entrega de alimentos nos queda una entrega más que es la séptima entrega y ya estaríamos culminando con la prestación del servicio alimentario correspondiente al año 2021 han sido entregas por un periodo de atención de 25 días cada entrega se ha realizado para 25 días de atención las cuales son distribuidas por el proveedor a la institución educativa recepcionada por nuestros comités de alimentación escolar quienes son los responsables de la recepción el armado de las canastas y la distribución hacia los padres de familia se recepcionan los productos son ellos los que organizan toda la prestación del servicio y se distribuye hacia los padres de familia así hemos venido realizando las entregas durante este periodo 2021 la canasta está conformada por productos de primera necesidad tales como arroz azúcar conserva de pescado leche hojuelas harina de plátano fideos y menestras también las especificaciones técnicas de los productos son las mismas es la misma calidad de productos que se entrega tanto en la ciudad como en la zona rural también sin embargo lo que si difiere es la composición de la canasta en el ámbito urbano reciben solo desayunos y en el ámbito rural reciben desayuno y almuerzo esto por la clasificación de los quintiles de pobreza entonces la composición de la canasta si puede variar entre una zona urbana y una zona rural a nivel del ámbito urbano son todas las instituciones educativas beneficiadas con en el ámbito urbano si son iniciales y primarias la cobertura del programa es instituciones educativas públicas de nivel inicial y primaria secundarias de poblaciones indígenas de jornada escolares completa y formas de atención diversificadas la distribución que puedan hacer las instituciones educativas como como lo programan se habla de una canasta esto digamos es semanal quincenal como les han informado las instituciones educativas que vienen trabajando con los padres de familia ya la distribución lo realiza el proveedor cada 25 días cada 25 días le llega el producto a la institución educativa y son nuestros comités de alimentación escolar quienes teniendo en cuenta la cantidad de usuarios en la institución educativa los turnos ellos organizan su cronograma de distribución todo este procedimiento se hace de acuerdo al procedimiento para la gestión del servicio alimentario este procedimiento está normado en que ellos tienen que publicar el cronograma así como también la cantidad de alimentos que se distribuye a cada institución educativa entonces los comités de alimentación escolar son los encargados de realizar este cronograma y la distribución generalmente las instituciones educativas las están haciendo de manera semanal reciben los productos y en una semana están culminando su distribución salvo casos particulares de alguna institución educativa que de repente por el número de usuarios o turnos de la institución educativa puede demorar un poquito más de una semana ¿con qué presupuestos por ejemplo cuánto es la cantidad de presupuesto que se tiene destinado justamente para atender la necesidad en el ámbito provincial? Ya, en el ámbito de la unidad territorial Cajamarca 2 nosotros atendemos a 3.900 instituciones educativas esto está en la provincia de Chota, Cuterbo, Jaén, Santa Cruz y San Ignacio cerca de 140.000 niños y niñas y el presupuesto anual del año 2021 es de 79 millones Muy bien ahí tenemos entonces las explicaciones porque es necesario conocer de la misma versión oficial en este caso de Caliguarma en esta unidad territorial de cómo están entregando los productos ahora nos toca contrastar con la realidad ¿es verdad lo que dice la representante de Caliguarma en Jaén? usted que es padre y madre de familia está recibiendo los alimentos como corresponde para sus hijos en casa si no le está recibiendo comuníquese con nosotros por favor a través de un mensaje de WhatsApp ahí tienen ustedes el número 970-9138-96 porque juntos tenemos que hacer vigilancia y hacer control es verdad que está llegando los directores están cumpliendo con hacer entrega de las canastas de víveres productos de Caliguarma a todos los niños y niñas de las instituciones educativas por ejemplo eso es cierto en la zona rural está sucediendo también esto todo eso tenemos que vigilarlo controlarlo porque saben que ese dinero nos pertenece a todos los peruanos con las compras que hacemos con el trabajo que realizamos diariamente aportamos al Estado y esos aportes van al tesoro público y luego regresan en estos servicios en estos beneficios que debe estar lógicamente entregados de manera puntual con compras libre de corrupción para favorecer a los estudiantes y ayudar en su nutrición el tema de la desnutrición crónica el tema de la anemia ¿no? que es un caballito de batalla de todos los políticos pues con Jali Warma se supone que se contribuyen al menos en parte a la alimentación de los niños y niñas ¿qué productos están recibiendo ahora? los padres de familia compartan con nosotros a través de nuestro whatsapp ¿no? un mensaje de texto tal vez si tienen fotografía de los productos también háganos llegar para lógicamente de esa manera contrastar la información verificarla y bueno pues si todo está normal como dice la jefe de esta unidad territorial pues a buena hora en todo caso si eso no está ocurriendo tendríamos que enrostrar a los directores aquellos que pues probablemente no estén cumpliendo de tal manera que ahí tenemos una versión oficial de allí vamos a desagregar una serie de temas porque nuestra labor es fiscalizar es vigilar y junto a ustedes los padres de familia que serán los mejores testigos si es que realmente está llegando estos productos de Cali Warma para beneficio de sus niños rápidamente antes de ir a la pausa les presento este producto se trata de el foco parlante bluetooth el parlante foco led bluetooth con control remoto colorido y pues un producto realmente muy importante para tenerlo en cada uno de nuestros hogares veamos vamos a ver Ahí tenemos entonces el foco LED parlante Bluetooth colorido. Así es como funciona. Es realmente excelente este producto. Si usted tiene recursos, adquiéralo. Hay un precio super oferta en la tienda Kripnor Jaén. Estamos hablando de un foco LED Bluetooth. Se conecta rápidamente con tu celular. Tiene su control remoto. Puedes escuchar la música al nivel que tú quieras. Y puedes, lógicamente, variar de colores. Tienes así en diversos colores que va cambiando. Y también en un solo color. O si no, quieres tener la luz blanca normal, estable, pues para alumbrarte. Igual puedes controlar con este control remoto. Es un foco de alta potencia para cumplir con la iluminación diaria. Con gran diseño de superficie luminosa. Tiene un cordón de alto brillo. Luz blanca, potencia, medida de 24 watts. Música de conexión Bluetooth. Tiene altavoz magnético interno de alta potencia. Calidad de sonido perfecta para bajos, medios y altos. Unidad de corriente constante. Excelente sustrato de aluminio. Sustrato de aluminio de 1.0 mm de espesor. Buen efecto de disipación de calor. Unidad de corriente constante. De voltaje constante. Con luz suave. Sin espectroscópico. Además, la apariencia de la lámpara del platillo. Volante es delgada y ligera. Con diseño ideal para tu hogar. Para tu oficina. Para la sala. Para el balcón. Para el bar. Para tu zona de diversión. El plástico utiliza un nuevo material difusor de luz. Buen brillo superficial. Y una apariencia perfecta. Así que ya sabes. Con este foco LED. Bluetooth. Parlante, por supuesto. Es un equipo muy interesante. Que debes tener en casa. No te ocupa espacio. Simplemente reemplazas. El foco que tienes actualmente. En tu habitación. En tu sala. En tu negocio. Donde quieras. Desenroscas el foco antiguo. Colocas el foco nuevo parlante. Conectas con tu Bluetooth. Tienes música. Tienes radio. Lo que tú quieras escuchar. ¿Verdad? La música que quieras además. Deseas del momento. Escuchar música mexicana. Ingresas a tu celular. Colocas música mexicana. Y tienes para rato. Y así sucesivamente. Con todo lo que desees escuchar. Así de fácil y así de rápido. Con el parlante foco LED Bluetooth. Con control remoto. Y bastante colorido. Así como lo ves en la imagen. Adquiere este producto ya. En la calle María Parado de Bellido 226. En la tienda CripNor Jaén. Vamos ahora a la pausa. Ya volvemos con más. En el último bloque de La Espectadora. En Centro Dental Nueva Imagen. Seguimos innovando. Ya contamos con un equipo radiológico maxilofacial. Al servicio de los pacientes y profesionales de odontología de Jaén y todo el nororiente. Contamos con especialistas en implantes dentales. Coronas en porcelana. Ortodoncia. Endodoncia. Odontopediatría. Blanqueamiento dental. Prótesis fijas y removibles. Carillas en porcelana y todos los servicios odontológicos. Disfruta de modernos y acogedores ambientes. Para sentirte cómodo en el desarrollo. Del tratamiento. Visítanos en calle Cajamarca 248. Al costado del mercado central. Centro Dental Nueva Imagen. Diseñamos sonrisas. Si dejaste de estudiar. Ahora ya no es problema. Ven con nosotros y termina tu secundaria. En tan solo dos años estudiando sábados y domingos. El CEBA. San Vicente de Paul. Te ofrece esta gran oportunidad. Docentes altamente calificados. Amplio y moderno local. Además aprenderás computación e informática. Inglés. Otorgamos certificados válidos para continuar estudios superiores. En cualquier universidad. O instituto de educación superior del país. Ven. Y matrículate ya. Te esperamos. Imperdo Miguel 958. CEBA. San Vicente de Paul. Inicio de clases. 8 de noviembre. Consultorio de terapia del dolor. Señor de Chocán. Del doctor Gastón Campos Urbina. Anestesiólogo. Especialista en tratamiento del dolor agudo. Crónico. Oncológico y no oncológico. Con estudios de posgrado. En Ciudad de México. Atiende consulta externa. Terapias de neuromodulación. Procedimientos de infiltraciones y soporte psicológico. Tratamos enfermedades como lumbalgias. Neuropatía diabética. Dolor de miembro fantasma. Neuralgia del trigémino. Neuralgia poshepática. Fibromialgia. Dolor oncológico y otros. Consultorio de terapia del dolor. Señor de Chocán. Visítanos en Mariano Melgar sin número. Frente a la emergencia de salud 2 Jaén. Citas al 918. Cuarenta y cuatro noventa y uno veinticuatro. Escúseme usted. Es usted escuchado. En Visión TV. Botica Sol Pharma. Cada día más cerca de tu hogar. Cuando quieras atención profesional permanente. Piensa en Botica Sol Pharma. Nos preocupamos por tu economía y tu salud. Para que estés sano. Atención en nuestros cuatro locales en Jaén. Compra tus medicamentos 100% originales a precio justo. Compara precios. Botica Sol Pharma. Atención las veinticuatro horas. Cómprale al Perú. Cómprale a Sol Pharma. ¿No tienes tiempo para lavar en casa? ¿Cansado de maltratar tu ropa? ¿O no tienes quien te lave? La solución está muy cerca de ti. En Lavalux Lavandería. Lavamos por kilo tus prendas de todo tipo. En telas, cuero, gamusa, ternos, vestidos de noche, de novia y otros. Tenemos modernas lavadoras industriales de última generación. Para la máxima limpieza y cuidado de tu ropa. Recibirás tus prendas como nuevas. Planchaditas y perfumadas. Lavalux Lavandería. Atención de calidad y puntuales en la entrega. Visítanos en Villanueva Pinillos. 860 Jaén. Para servicio delivery. Llámanos al 076-786-563. Centro de Especialidades Médicas Más Salud. A cargo del Dr. Elmer Narváez. Especialista en Traumatología y Ortopedia. Te ofrece las siguientes especialidades. Cirugía General. Cirugía Laparoscópica. Ginecología y Obstetricia. Urología. Medicina General e Interna. Neurología. Traumatología. Pediatría. Rayos X e Internamiento. Además, servicio de densitometría ósea periférica. Ecografías y laboratorio clínico. Emergencias las 24 horas. Visítanos en Avenida Pacamuros 1300. Frente al Hospital de Jaén. Citas al 902-7183-50. Y 977-67-686-76. Hola. Estás buscando celular de alta gama. Y con garantía. Lo último en celulares de alta gama y lo mejor en smartphone. Tantas tiendas, te confunde. Ven, te mostramos Mundo Movistar. Muy cerca de la Plaza de Armas Jaén. Estamos llegando a Mundo Movistar. Bienvenidos a Mundo Movistar. Mariscal Castilla 375 Jaén. ¿Sabes qué es ahorrar en la Copat Santo Cristo de Bagazán? Es cuestión de confiar en tus planes y metas. Ahorrar es de todos los días. Es lo que tanto quieres lograr. Es construir tu mañana. Ahorrar es dar el 100% de valor a tus metas y a tu esfuerzo por progresar. Ahorrar es ver el futuro y no el momento. Y claro, es más fácil con una tasa imbatible. Hasta 8.5% de interés anual por tus ahorros. ¿Qué esperas? Visita nuestras oficinas a nivel nacional para más información. Sujeto a revisión y condiciones de tarifario. Copac, SCB, Santo Cristo de Bagazán, confía. Centro Médico Cardiológico, Cardio Jaén. Especialistas en diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades del corazón y los vasos sanguíneos. Te brindamos atención médica en electrocardiograma, riesgo quirúrgico, test de esfuerzo, ergometría, monitorización cardíaca, arritmias cardíacas, monitoreo de presión arterial, estudios de ecocardiografía, análisis de laboratorio. Si has tenido problemas de COVID-19, chequea tu corazón. Atiende el doctor Iván Valdeiglesias Quispe, miembro de la Sociedad Peruana de Cardiología. Estamos ubicados en calle Huamantanga, número 1115, Jaén. Citas al 966-912901. Centro Médico Cardiológico, Cardio Jaén. Cuidamos tu corazón. ¿Estás buscando un auto o camioneta? Para uso personal, transporte de pasajeros o todoterreno. En Automotores Pacagnamú, Cede Jaén. Contamos con más de 70 modelos. 8 marcas internacionales. Europeas, japonesas y chinas. Servicio de postventa. Mantenimiento. Repuestos. Lavado. Planchado. Pintura. Visítanos y pregunta por nuestro financiamiento. Estamos ubicados en Avenida Pacamuros, número 2485, carretera Jaén San Ignacio. De 8 de la mañana a 6 de la tarde. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Síguenos en nuestras redes sociales. DERCO. Respalda y garantiza. Que nunca falte en tu mesa la bebida con el sabor agradable de pura fruta. Te presentamos la chicha morada natural frutillé, para disfrutar del sabor tradicional que más te gusta. Chicha morada frutillé. Producto peruano elaborado con la receta tradicional de maíz morado, manzana, membrillo, piña, canela y clavo, para lograr ese toque perfecto que nos encanta disfrutar a todos los peruanos. Pídela por mayor y menor en sus dos presentaciones. Concentrado especial para 12 litros al instante. Y en litro y medio litro, producto listo para tomar. Chicha morada frutillé. Libre de saborizantes y con registro sanitario. Distribuidor exclusivo en Jaén. Tiendas Cripnor. Calle María Parado de Bellido. 226 Sector Morro Solar. Para delivery, llámanos al 980-219-798 o 981-074-399. Centro Médico Especializado San Rafael. Nacimos para cuidar de su salud y crecemos para seguir haciendo una experiencia de bienestar y superando retos que nos fortalecen día a día. Para brindar la mejor atención en las especialidades. Castroenterología. Medicina interna. Neumología. Pediatría. Ginecología. Urología. Traumatología. Cirugía. Medicina general. Laboratorio clínico. Nutrición. Psicología. Enfermería especializada. Atención en crecimiento y desarrollo del niño sano. Y lactancia materna exclusiva. Quiropraxia. Consultas médicas. Y atención de enfermería a domicilio. Visítanos en calle Marañón. Número 1907. Morro Solar Bajo Jaén. Centro Médico Especializado San Rafael. Estás viendo El Espectador TV. Edición Central. Muy bien, gracias por acompañarnos aquí en el programa. Y gracias también a nuestros televidentes. Si usted puede, sigue enviándonos evidencias, fotos. Su testimonio es importante, por ejemplo. No importa que no esté grabado en video. No importa en audio. Pero envíennos su testimonio. ¿A qué colegio pertenece su niño o su niña? ¿No? ¿A qué institución educativa? Y si puede enviarnos al WhatsApp una foto de los productos que le dan. Nosotros vamos a mantener, lógicamente, la reserva. Pero desde ya, con una imagen que hemos recibido de varias que hoy nos están enviando nuestros televidentes. Entonces, ya nos damos cuenta de los productos que están entregando Calibarmo. ¿No? Ya vemos desde ya la cantidad y calidad de productos que están enviando. Ya lo tenemos. Lo podemos mostrar en la pantalla. Ahí está. Vean ustedes. Ahí tienen un poquito de arroz, un poquito de azúcar, un poquito de avena. El otro es fideo, ¿no? Es fideo y una conserva, parece, una conserva, debe ser salmón o atún, ¿no? Lo que vemos ahí, de caballa, dice, ¿no? Conserva de caballa, debe ser. Y vean el aceite. Una miniatura de aceite. Será un cuarto de litro, ¿no? Un cuarto de litro de aceite. Y más allá se ve una crema lavavajilla. Bueno, esos son los productos que, según nuestros televidentes, nos acaban de entregar vía el WhatsApp. Ahí está. ¿No? Marcas bastante desconocidas, lógicamente, pero entendemos que serán, de todas maneras, de empresas que están reconocidas, que cumplen con todos los requisitos, ¿no? Pero ahí encuentras, dice, arroz superior, la otra bolsita es de azúcar, rubia, la otra bolsita es de arena, avena, de quinoa, ¿no? Y la otra bolsita debe ser fideo, ¿no? ¿Qué más puede ser? O es otra bolsita de arroz, al parecer. Pero esos son los alimentos que todavía nos falta detallar. Por supuesto, vamos a contrastar más la información. Pero yo no sé si todo esto es para un mes, o es para un día, o es para una semana, ¿no? No lo sé, todavía no lo sé, pero entiendo que es para varios días. Entonces, ya lo sabremos seguramente, ¿no? Ya lo vamos a saber definitivamente. A ver, ¿para cuánto tiempo es esta pequeñez de aceite, no? Que, además, también es de una marca desconocida, pero que son los productos que Caliwarma le está entregando para los niños y los padres de familia, a buena hora que nos está enviando las evidencias, ¿no? Hay estudiantes, hay padres y madres de familia, por ejemplo, que refieren, sus hijos estudian en el Colegio Ramón Castilla y Marquesada y nos dicen, investiguen allí, porque, por ejemplo, no están cumpliendo con la entrega como corresponde. Otros, Colegio Villanueva Pinillos, mes de agosto, no me han dado, dice, no me han dado alimentos. Y Caliwarma, aparentemente, sí está entregando todos los meses. Estamos en época escolar. Entonces, los padres de familia deben recibir una canasta de alimentos. Pero, ¿así? Esa mínima cantidad de productos, ¿son los alimentos para los estudiantes? ¿Para qué tiempo? Bueno, todo eso también lo vamos a tener que conversar con la jefa de Caliwarma, para que nos diga exactamente, en otra entrevista, cuánto de productos se está entregando a cada niño, ¿no? ¿Cuánto de productos van a entregar o están entregando a cada niño? Entonces, vamos a estar pendientes de todo esto. Por supuesto que vamos a estar pendientes, vamos a hacer un seguimiento, porque es sinceramente sorprendente. Y esta nota sale, obviamente, a raíz de un dato muy importante ofrecido por padres de familia, quienes están pendientes también de este, su programa, El Espectador. Bueno, rápidamente terminamos con esto, y es que en la Asociación de Productores de Arroz de Jaén, este Comité de Productores de Arroz, Asociación de Productores de Arroz, ahora están totalmente divididos. Tienen su local en la calle Bolívar, casi frente al Coliseo Cerrado. Y que, valgan verdades, yo no entiendo por qué se han dividido y por qué han terminado en una situación tan conflictiva legalmente. Y que hoy se están dando duro, pues, el uno al otro siendo productores de arroz. Bueno, dentro de ellos seguramente habrán otros que no son nada, pero también están metidos ahí, como suele suceder en otras organizaciones. Resulta que hoy ha habido una diligencia de desalojo del local de la Asociación de Arroceros, ubicada en la calle Simón Bolívar. Veamos los detalles. En horas de la mañana de este miércoles se llevó a cabo el proceso judicial de desalojo del local de la Asociación de Arroceros Jaén al Comité de Agricultores Arroceros, quienes afrontan una denuncia por invasión a esta propiedad. Algunos agricultores, ya cansados de esto, vinieron y entraron, porque habían arrendado al local allá y el señor ese no pagaba como dos años. Entonces, habían agricultores antiguos, que yo me acuerdo que estuve en Lima cuando hicieron esto, han entrado, claro que han entrado a la fuerza, ¿no? Y eso justamente el presidente anterior, James Pineda, los ha denunciado. Y justamente en eso está. No obstante, el presidente del Comité de Arroceros, Edgar Cubas Delgado, denuncia que el señor James Pineda, valiéndose de su cargo de presidente de la Asociación de Arroceros, se habría apropiado de mala manera de este espacio del local que asegura les pertenece como productores agrícolas. Es una inspección de posición, para ver quién está en posición, si el comité o la asociación. El señor es el que nos entabla la demanda, porque él en sí hizo una jugada sucia, en la cual no sé de qué forma se agenció de sus documentos, y hizo su asociación, inclusive lo registró. Pero esta jugada lo hacen en registros públicos. Esto parece que en registros públicos se prestan para todo esto. Además de cuestionar esta inspección para desalojo, misma que considera arbitraria, dice no reconocer al señor James Pineda como presidente de este grupo de arroceros, por cuanto no se habría realizado el debido proceso para el cambio de comité a asociación. Violentando los estatutos del comité, donde dice bien claro en los estatutos del comité, que para hacer un cambio de razón social de comité a asociación, debían hacerlo con el 50% más uno. O sea, en ese tiempo, que eran 1.800 asociados, debía ser con 901 asociados. Lo que lo hicieron, el cambio de la razón social, con 28 personas. Ese es el problema. Sin embargo, uno de los fundadores de este gremio de agricultores arroceros, quien por cierto también discrepa con el señor James Pineda por su presunto malaccionar, en sus declaraciones dejen claro que esta asociación se creó tal cual los parámetros establecidos. La problemática en sí que fue, este se inició como comité, pero posteriormente como comité éramos algo pequeño. En cambio, en Lima, en la reunión que tuvimos en Lima por los años 2010, creo, se dijo, entonces, ¿sabe qué? Este comité tenemos que convertirlo en asociación para tener mayor amplitud de atención de parte del gobierno. Por el comité, como comité, estamos pequeños. En cambio, como asociación, tenemos amplitud en las gestiones para importar, para exportar, para todo eso, ¿ya? Lo hicimos, entonces quedó como asociación. Pero a su vez, denunció que a consecuencia que el señor James Pineda no nos sin autorización alguna a una parte de este local, es que se habrían suscitado los problemas judiciales que ahora afrontan. Nombramos como presidente de la asociación a este señor, este, James Pineda, James Pineda, ya. Este señor ha estado varios años, se ha elegido, se ha reelegido con seis, siete personas, ya. Con seis, siete personas se ha elegido como presidente. ¿Y qué hace, señorita de mi alma? Este señor lo dona a una corporación educativa, lo dona 906 metros cuadrados, la mitad del comité, porque este comité tiene 1800, ya. Lo dona sin autorización. Lo cierto es que a la fecha los agricultores arroceros están divididos en un comité y asociación. Y mientras no se aplique una verdadera justicia, donde los beneficiarios sean todos estos hombres de trabajo, los problemas continuarán. Nosotros queremos la justicia, pero justicia de la verdad, no que se presten a estos juegos. Por eso lo vamos a denunciar, por haber donado algo que no es de él, que no ha tenido autorización para donar. Bueno, sí, es lamentable que los agricultores, productores, arroceros, se encuentren en estos conflictos, ya desde hace un buen tiempo, teniendo un patrimonio importante, ¿verdad? Eso es muy lamentable. Y es que allí, obviamente, en algunos de los dos grupos, definitivamente deben existir vivazos que están jalando agua para su molino. No están viendo realmente la institucionalidad del comité de productores de arroz histórico que tiene Jaén, que están, lógicamente, con todo ese patrimonio en el centro de la ciudad. Imagínense, tuvieran, obviamente, allí un espacio productivo, generador de recursos para los agricultores. Ahora que el precio del arroz está por los suelos, ahora que ya no resulta sembrar arroz, que sabemos que muchos agricultores en esta campaña última han perdido, no les ha resultado mucho, porque, obviamente, en este rubro, hay también los comerciantes intermediarios que te compran el producto a precio de hambre, y ellos lo venden al consumidor final a un precio alto. De manera que este patrimonio que tiene el comité de productores de arroz no debería estar en esas condiciones. Lamentablemente, ya lo están. Ahora, ¿a dónde van a llegar? ¿A más conflictos? ¿A más peleas? ¿A agresiones? No lo sabemos, porque, en realidad, creo que, de ambos lados, cada quien expresa sus razones. De tal manera que aparece uno, aparece el otro, con sus argumentos, y cuando vemos la realidad de las cosas, pues, definitivamente, allí, por ejemplo, uno de los ciudadanos productores de arroz, que tendría autoridad moral y, lógicamente, una versión de peso, es el señor Gilberto Soberón Montenegro. Obviamente, porque él ha sido dirigente de ese comité por muchos años. Pero luego aparece la asociación y luego no sé qué más va a aparecer. Lo cierto, lo real aquí, es que exhortamos, y creo que en nombre de todos los productores y agricultores de arroz, exhortamos para que se junten, para que se unan, para que concilien mejor. ¿No les parece que sería un gran punto conciliar y a dejar sus intereses a un lado? Llegar a una conciliación, a un diálogo y solucionar estos conflictos y empezar a generar proyectos productivos, no sé, construir un edificio, alquilar, generar recursos, pero que sea de beneficio para todos. Sacar a los vivazos a un lado, porque la gente se conoce quién es quién. Sacarlos a un lado, aquellos que están simplemente de figuretes ahí, ¿no? Están de figuretes, definitivamente. Gente que no siembra nada, que nunca es productor de arroz y quiere ser dirigente o integrante del comité porque sabe que allí hay un patrimonio. Bueno, entonces, pero tienen que sentarse con mucha seriedad, con mucha honestidad, ¿verdad? Un diálogo sincero y llegar a un buen puerto. El problema está judicializado, claro, pero toda la vida van a seguir así. Que yo es, que es mío, que esto es mío, que todo es mío, que la mitad es mío, que un pedacito es mío. ¿Total? ¿En qué van a quedar? ¿A dónde quieren llegar? Creo que todos son adultos, ya son gente, incluso algunos de mucho respeto, que en lo mínimo deberían conciliar para efectos de que, lógicamente, ese comité de productores de arroz histórico que hay en Jaén, con su patrimonio a la vista, esté al servicio de los agricultores y los productores arroceros. Creo que ojalá puedan reflexionar y llegar a buen puerto. Señoras y señores, hemos llegado a la parte final del programa. Nuestros amigos, televidentes, padres, familia, nos siguen enviando imágenes de los productos de Jalí Warma. Ahí nos acaba de llegar una imagen con la famosa leche laive. Ese es el producto que está entregando Jalí Warma. La leche laive, ¿se acuerdan? Esa leche que ya está prácticamente, pues, bastante desacreditada, ¿no? Decían que es agua con sabor a leche nada más. Entonces, esa leche se le está dando a los niños. Bueno, probablemente lo han mejorado, no sé, pero deja mucho que decir todavía. Las imágenes ya nos dan una impresión muy importante de los productos que está entregando Jalí Warma y en medio de la pandemia del COVID-19, cuando los alumnos están en casa, cuando no hay clases presenciales, al parecer aquí va a haber muchas cosas que resaltar desde el manejo de Jalí Warma, de sus funcionarios y, por supuesto, también, al parecer, de algunos directores y administrativos de instituciones educativas. Así que, caiga quien caiga, duela quien le duela, las cosas con su nombre se dirán en su momento. Me despido sugiriéndoles a ustedes que adquieran esta manguera extensible. Hay de 15 metros y también de 30 metros. Es muy útil tener la manguera extensible en su casa para diversas labores para hacer el aseo en el interior, en el exterior de tu casa. La manguera extensible de 15 metros y de 30 metros. Funciona así hasta para lavar nuestros vehículos cuando en casa tienes la suficiente agua o deseas, pues, hacer la limpieza total de tu vivienda. Allí tienes la manguera extensible. Ojo, de 15 metros y de 30 metros. Algo importante es que en Crimnor tienes precios especiales durante este mes de septiembre y se viene octubre de regalos y premios en la tienda Crimnor. Así que estén atentos. Se coloca así en la pileta, en el caño, y se abre el caño y se extiende, como ustedes han visto, de lo que es 4 o 5 metros a 15 metros. Y la manguera de 30 metros tendrá, pues, 7, 8 metros y se extiende a 30 metros. Así que, muy importante, porque tiene además diversos chorros de agua, ¿no? Muy interesante la manguera extensible para todos nuestros televidentes. Ya saben, la tienda Crimnor tiene productos importados muy interesantes para su hogar. Y lo más importante todavía, precios, oferta en este fin de mes de septiembre y luego viene octubre de regalos y ofertas en la tienda Crimnor. Gracias, Crimnor, por el auspicio a este programa. Bueno, nos pasamos bastante de la hora. Con esto les digo, gracias por su atención. Hasta mañana. Porque en Clínica San Juan, somos más que un gran equipo médico al servicio de la población. Con más de 10 años presentes en Jaén, hoy nos renovamos para ti. Ampliamos nuestras especialidades médicas. Mejoramos nuestros ambientes de atención con la calidad, calidez e infraestructura que nos caracteriza. Les presentamos nuestra identidad. Clínica San Juan, la clínica del pueblo, a la vanguardia de la atención médica en la región, respetando los protocolos de bioseguridad establecidos para proteger y cuidar a quienes más nos necesitan.